El alma cristiana es conformarse con la voluntad de Dios. La mejor prueba del verdadero amor es rogar a Dios por aquellos cuya muerte lloramos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, estamos aquí reunidos para despedir a tu sierva, Lucha Zambrana, para humildemente suplicarte por ella a quien has llamado de este mundo. Ten piedad de su alma. No seas muy severo a su carne, mas deja que algunas gotas de tu preciosa sangre caigan sobre las llamas devoradoras. Que su alma se vea libre de toda pena, y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, resucítale entre tus santos y elegidos. Olvida tus culpas y sus pecados. Dígnate llevar a tu sierva, Lucha Zambrano, al lugar de descanso, de la luz y de la paz, para que junto a ti goce de la vida inmortal en el Reino Eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quisiera decir las últimas palabras de adiós a Luisa. Esa mujer fuerte y decidida que lo fue en día. A la Luisa que en medio de sus errores luchó siempre por levantar a su familia, y por darles lo que en su concepto era lo mejor. Quizá no estuvimos de acuerdo con sus métodos. Hubiéramos preferido una sonrisa amable de su parte que una orden. Pero ¿qué se va a hacer? Así era ella. Y así, aprendimos a quererla. Yo estoy seguro que su muerte dejará un profundo vacío en nuestras vidas. Javier, Luisa, espero que consigas la paz que tanto necesitabas. nosotros te recordaríamos siempre. Pero no se debe de hacer. Puedo... Pero no se debe dar. Si... vamos a hacer la paz que tenemos. Puedo... Pero no se debe dar. Gracias. 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 ¿Tú sabes lo que es que me obligaron a ir al Belorio? No había. Pero yo me obligó a ir al Belorio. Claro, yo después me lo llevé a bailar. Pero se cansó de ir. Empecé con que, no sé, me duele mi espalda, que la columna, que la cabeza me duele, que los zapatos me apretan, que tengo... Yo no me aguanté más y me quedé algún día sola. ¿Y él qué hizo? ¿Qué crees? Se quedó dormido en la mesa. Y es que es tan viejo que cuando salgo con él parece que estoy con mi abuelo. Pero, mi amor, si es que te vas a casar con él, ¿no? Esta es otra cosa. Business. Mi querido músculo que es el santo. Business. Además, yo estoy muy joven para él. Si me quiere tener a su lado, que lo pague. Mira, cuando me casé con él, me divorciaré y me quedaré con la plata y con el apellido. Ese pobre hombre no sabe lo que le espera. Pero, ¿tú sí sabes lo que te esperamos a él? Claro que sí. ¿Y él no se va de viaje hoy? Sí. Así que prepárate. Porque le vamos a pasar en grande que yo. Este año va a comenzar buenísimo para nosotros. Claro que sí. Ese malo ha empezado este año con esa mujer tan joven que tenía toda una vida por delante. ¿Cómo fue lo de ese pello, mi hijo? No había nadie. Estaba yo solo. ¡Ave María, mi hijo! Todo terminó como ella quería. Los dos solos. Ese amor posesivo que me tuvo no cabía en la niña. En su obsesión siempre trató de... de apartar de mí cualquier otro tipo de cariño. Y su anhelo fue tan desmedido que alcanzó a Guadalupe y hasta... a mi propio hijo. Hay que ver como la gente se ciega. Y hace cosas que provocan tanto sufrimiento. Bueno, tu tío diría a mí a tu mitad, corazón. Ahora descansa en paz y que Dios le perdone sus pecados y la tenga en su santa gloria. Amén. ¿Alfredo? ¿No has vuelto a saber de Guadalupe? Ayer la vi. Ella fue a la fonderaria. ¡Ay, verdad! Entonces, ¿qué acompañó? Bueno, estuvo nada más sin grato. Le pedí que se quedara, pero no quiso. Me dijo que alguien la estaba esperando. ¿Alguien? ¿Pero quién? No sé. Ese alguien forma parte del misterio que ahora envuelve la vida de Guadalupe. ¡Ay, Dios mío! Que ya no tengo que todo esto se aclare. ¡Ay! Poder este chara junto a mi corazón a mi botoncito de rosa y tenerla con nosotros. aquí. Y que ella se reúna al fin con su hijito. La que sí estuvo conmigo fue Eliana. ¿Eliana? ¿Qué? ¿Y ella no estaba en el velorio de su mamá? No. Lo dejó para brindarle un poco de consuelo, de compañía, de cariño. Todo eso que Guadalupe no quiso darle. de cariño. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Perdón. Con permiso. Sí, Edemira, sí. Yo quería decirle que siento mucho lo de la señora Luisa. Sé que ha sido una pérdida muy grande para usted. Quiero que sepa que lo acompaño en sus sentimientos. Gracias, Edemira. Yo le había dado mi pésame antes esperando a que pasara un poquito de tiempo para verlo más calmado, más tranquilo. Yo sé que el tiempo lo va agarrando todo. Y es que todavía me parece verla sentada ahí, en ese lugar preferido, andó a órdenes. Y van todos arriba de la casa y de la vida de todos aquí. Sí, sí. La señora Luisa tenía una personalidad muy fuerte, muy avasallante. Pero a pesar de todos esos defectos, llorame sinceramente. Nunca pensé que un día se iba a perder. Jamás podré ir sin nadie a vivir sin ella, Edemira. Debo tener conformidad, señor Carlos. Voy a rezar para que Dios le dé la fuerza necesaria para resignarse a esta pérdida. Gracias por su palabra, Edemira. Por favor. Ayúdeme. Yo estoy tan trastornado que no tengo cabeza para nada. Claro, señor Carlos. Usted sabe que puede contar conmigo. Quiero que usted se ocupe de todo. Que tomen sus manos en manejo de la casa. Gracias, mi amor. Mira, eh... Ya lo tengo todo dispuesto. Nos podemos casar mañana mismo, si tú quieres. ¿Cómo? Sí. Bueno, mi amor, conseguí la beca para ti y, bueno, ya me confirmaron el trabajo allá. Así que nos iremos en cuanto nos casemos. Pero, ¿por qué tan pronto? Bueno, ¿habíamos quedado en eso o no? Bueno, habíamos quedado en que me iba a ir a esa casa, pero... Bueno, ¿y no estás lejos? ¿No estás lejos de mi madre? Mi amor, no me digas que te vas a echar para atrás ahora. No, no. No. Yo haré lo que tú quieras. Y de contigo a donde tú quieras. Seré tu esposa. Eso es lo que más quiero en mí. Muchas gracias. Amor. Pero, ¿qué desvergüenza es esta? ¿Eh? Esto es el colmo. ¿Cómo tú te atreves a apansarle el receto a esta casa? Como una inmoralidad tan grande. En un momento, señora, o sea, tampoco así. Porque Violeta y yo somos novios. Y además, igualmente nos estábamos dando un beso y yo no creo que esto tenga nada de inmoral. Porque yo llegué a tiempo para impedir a que quedaran algo peor. ¿Eh? Pero si yo no entro, ay, Dios mío. ¿Quién sabe en lo que ustedes habrían terminado? Ay, sí, la que lo que estás es envidiosa. ¿Por qué tú no tienes a nadie que se... ¡Ay, respeta, niña! ¡Pero respeta! Y te lo advierto, ¿eh? No voy a tolerar indecencia en esta casa. Porque yo, como ama de llaves, el señor... Ay, vengo abrumada por el dolor del señor Carlos. El pobre está destruido, inconsolable. Pero mira... Tengo un polmo que acabo de sorprender a tu hija besándose descaradamente con su novio. Mamá, yo... Está bien, Violeta. No te preocupes. Mira, yo no creo que este sea el momento para... Mira, que tú como madre... No impones la decencia. Yo sí lo haré. ¿Eh? No voy a tolerar cosas que avergüencen a la familia y que pongan en duda el honor de los que vivimos aquí. Yo, como ama de llaves, tengo el... ¡Un momento! ¡Un momento, Fira! Te participo. Que puedes olvidarte de tu trabajo como ama de llaves. El señor Carlos acaba de poner toda la autoridad en mis manos. ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo? Ya lo sabes. Así que o te pones al hilo... o te vas de esta casa. ¡Ah! Yo sé que no es el mejor día para que no se vaya de viernes, pero bueno, ya me están esperando para cerrar la compra del yate, mamá. ¿Y sabes por qué tú no te defines y acompañas a Pipo y vienes conmigo y la pasamos chévere y sabrosón? Mi amor, con ese frío que se hace en el norte, ni hablar. ¿Por qué qué cosa quieres que me enferme? ¡Ay, mi cielo, mi cuchonguita, mi cosa rica, mi bionic woman! Mira esto, mira esto, mira esto. Viste esto, que es tío, lo que pasa es que yo no quiero dejar sola mi muñeca, mi niña de su... ¡Ay, sí, Pipo! Esta cosa rica, papi. Te voy a enseñar tanto, te voy a enseñar tanto, sobre todo por las noches. Mira, 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 baja la piemita esa, baja la piemita esa. Mira, como los gatos, mire. Como los gatos, como los gatos, mire. ¡Ay, mi amor! No voy a enseñar tanto. Tan parte me da tanto miedo quedarme así solita por la noche. Tranquila, tranquila, que ya yo hablé con Inés para que venga para acá dormir contigo. No, tampoco es para tanto, ¿no? Eso es exagerado. Yo me quedaré solita a dormir aquí y así soñaré contigo todas las noches. ¡Ay, mamá! Soñar con Pipo toda la noche. Yo lo que estoy pensando es que mejor me quedo y me voy mañana. No, 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 tipo, espérate, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 mejor vete hoy. Tengo el cerebro. Es un varapo lo que tengo en el cerebro. Es un plan lo que tengo en el cerebro. Mejor vete hoy. Mejor vete hoy y así regresas pronto con el yate. Y además así en estos días van avanzando los trámites para tu divorcio. Y cuando regrese, porque salió. Papá, ¿está de lo más embullado con el yate que se va a comprar? Uno como el que teníamos antes y tuvo que venderlo. Muchacho, yo me acuerdo cuando Sergio vendió a Mariana. Óigame, compadre, se pasó un mes enterito llorando como un niño chiquito. Pero ahora se va a ir de viaje a comprar otro. ¿Ah, sí? En cuanto regrese, va a arreglar lo de su boda con Dorita. Yo hubiera querido que los viejos se arreglaran, pero parece que lo del divorcio es definitivo. Bueno, bien. Bueno, déjame llevar el biberón a la niña, que ya debe estar reclamando su comidita. No, me lo imagino. Vale, sí. Es regolosa la niña. Dios mío, qué horror lo de ese hombre. ¿El padre de Titón se va a casar con una muchacha que puede ser su hija? Chica. En definitiva, lo que Sergio quiere es darse las últimas afeitadas con una navajita nueva, mi hermana. ¡Ay, Dios mío! Toda esa familia es así, hijo. Fíjate en la hija, la que salió en aquella revista. Preciosa. Ahí estaba en la discoteca con el novio. Y bailando como una desaforada toda la noche con Chuchú. Usted no puede estar hablando mucho porque usted echó tremendo pie con Isidoro. ¿Sabe? Que yo la estaba mirando. Lo único que se tuvo que dar sentado ahí en la mesa fui yo. Porque ahorita lo dijo bien claro que me iba a acompañar, pero que no iba a ir. Mira, muchacho. Yo le respeté su decisión, pero vaya. A mí se me hizo unos pies debajo de la mesa. La pobre Andrita, ¿eh? Oye, ¿lo de su hermana en la tinta todavía es muy mal? No, y también lo de Poquito, mamá. La vida de ese niño, la verdad, que nos salió el corazón a todos. Pues claro, teníamos que entregarse a uno de sus verdaderos padres, imagínate. ¿Cómo estará el pobre Alfredo con la muerte de su tía? No, y Solina, que esa mujer es el mismísimo demonio, chica. ¿Tú sabes dónde está? En el infierno es donde está esa mujer. ¡Cío, por Dios, no digas eso! Esa rubia, lo que era retama de guayacol, era lo que era la rubia esa. Hay que rezar por su alma para que el señor la perdone. Bueno, pues allá dio con eso, ¿sabes? Porque yo sí que no. Si esa mujer hubiera conseguido lo que se proponía a Isolina, Poquito, estuviera muerto hoy. ¡Ay, no, no digas! ¿Qué tal, ya? Tú no sabes jugar, mi amor. Ay, mi vida, gracias a Dios, tú ni siquiera sospechas que mi aliciente más grande en la vida eres tú. Además, también eres de esperanza de que pronto estaremos reunidos con tu madre. ¿Eh? Esa alegría de haberla encontrado y de saber que vive. ¿Qué onda, mi amor? ¿El teléfono? ¿El teléfono, mi vida? ¡Estela, contesta el teléfono, por favor! Sí, sí, papá. ¿Señor, lo llaman para usted? Sí, a ver, deténdale. ¡Ya, ya, ya! Me lo llevo para que esté a ti. ¡Vamos, yo, conmigo! Sí, bueno. ¿Mara, Lupe? Qué bueno que me has llamado. ¿Alfredo? Solo te llamo para decirte que no volveremos a vernos. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste, Alfredo. Eso es lo mejor para los dos. Guadalupe, escúchame bien. Tú no puedes hacerme esto. No, no puedes volver a desaparecer sin que yo sependa dónde estás. Guadalupe, necesito localizarte, por favor. Lo siento, Alfredo. Esta es la última vez que hablamos. No, espera. Por favor, no cortes, Guadalupe. Guadalupe. Adiós. ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¿Está trabajando? Ay, Pepe. Tú siempre con tus bromitas. No, 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 nada de bromas. No es broma, Vicuña. Dejemos las bromas en la... No, espérate. A ver si en la clínica te convenzo. No es necesario que te mire claras más. ¿Cómo? Acepto casarme contigo, Geda. Es injusto, Catalina. Yo me había hecho ilusiones pensando que Guadalupe no existía. Alfredo se había refugiado en mí. Íbamos a casarnos. ¿Y ahora? Ahora, madre, me doy cuenta cómo te debes sentir, mi hija. Y para colmo la muerte de tu madre en esa forma. Por eso vine a acompañarte, mi amor, a darte el pésame. Ay, me siento tan dedicada. ¿Te viste que hay gente a la que la vida se lo niega todo? Tú digas eso. Si tú estás muy jovencita, estás empezando a vivir. En todo caso, Diana, Guadalupe ha pasado cosas peores que tú. Pero, ¿por qué estás tomando así, Catalina? Ese silencio durante tanto tiempo. Y luego, cuando me llamó para ver Alfredo, pues yo creía que estaba ansiosa por volver con él. Pero lo esquiva. Se lo esconde. No le dice dónde vive. ¿Por qué? Todo es tan raro. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el misterio? ¿A qué cosa estará para ella? ¿O aquí? Disculpe, ¿esta es la casa de Ejecutor Santander? Sí, señor. ¿Se encuentra él? Sí. Bueno, pues, me gustaría verlo, hablar con él. ¿De parte de quién me hace el favor? Él no me conoce. Digo, supongo que no se acuerda de mí. ¿Podría darle mi tarjeta? Sí, señor, como no, pase. Gracias. Le voy a avisar. Con permiso. Sí, hasta la madre. Gracias. Alfredo Robinson, abogado. Ay, yo no miré la tarjeta, don Jesús. Pensé que lo solicitaban a usted, pero a quien quieran ver seguramente es a Jesucito. Felicia, ¿qué pasa? ¿A qué viene ese nerviosismo? Ay, ese, ese es el hombre que estuvo casado con Virginia. El que le hizo tanto daño. Está ahí, ahí. Preguntó por Jesús Santander. Pero tal vez a quien anda buscando, esa Virginia. Ay, señor. Sí, posiblemente, posiblemente. Ay, don Jesús, por eso, recíbanle a usted. Ay, invéntele cualquier cosa. Pero no le vaya a decir que ella está con nosotros. Haga que se vaya. Que no vuelva. Tranquila, tranquila, tranquila. Hazlo pasar, por favor. Pero don Jesús, usted va. Déjame a mí, Elisa. Yo sé lo que estoy haciendo. Dile que pase. Voy a recibirlo. Sí, señor. Gracias. ¿Cómo va eso? Bueno, ya separé algunos. Tienen un formato que creo que va de acuerdo a las memorias que el juez quiere publicar. Tiene que ser algo serio, discreto, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado porque el abuelo, ya sabes que es un poco excéntrico. Y por ahí quiere una caráctela roja con un dibujito surrealista. Ay, qué tonto, ¿eh? Mira, yo le hice estos dos. Voy a aprovechar para leer ahora que tengo tiempo. Están buenos, mi hija. ¿Tú? Bueno, ¿ya terminaste? No, espérame, déjame ver un poquito más. Es que le quiero llevar varios para que... para que él pueda escoger, ¿no? Sí, pero ven, ¿qué haces? Me vas a tener que llevar varios porque lo que... ¿Reconfunión, qué? ¿Qué te va a costar para que me hice yo? Oye, flaco, ¿cómo ves esto? ¿Este? Este me parece la tapa, ¿no? Que me va a... Adelante. Paso. Gracias. Déjanos solos, Eliseo. Sí, señor. Que le sea abogado, Robinson, que lo puedo servir. Sí, pese. Bueno, no... Perdóname, pero yo busco a Jesús Santander. ¿Yo soy Jesús Santander? Pues sí, pero... Yo creo que me equivoqué de casa porque... A que yo me refiero es un hombre joven que hace cierto tiempo estuvo internado en un hospital de rehabilitación. Para casualidad que él se llama igual que usted y... Ajá. ¿Y para qué lo quiere si no es en discreción? En realidad no es a él precisamente la persona que me interesa localizar. Pero pienso que tal vez pueda darme algún dato que me ayude a encontrarla. ¿De quién se trata? De Guadalupe Zambrano. Gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno. Toma, este es tuyo. ¿Ya? Gracias. Bueno, vamos. Oye, menos mal que estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Más o menos en diez minutos llegamos a casa. ¿Sabes qué? Me olvidó el marco. ¿De qué? Del título. Tengo que comprar un marco para el título, para dárselo... Ay, Jesús, ahorita... Sí, ahorita. Si el abuelo se va a poner chocho, se lo llevo ya con el marco y con todo eso. ¿Sabes? Yo creo que por aquí hay una tienda. Y tú, que tienes mejor gusto que yo, lo tienes que elegir, ¿eh? Ah, eso es mucho mejor gusto. Oye, hoy se va a poner contentísimo, ¿verdad? Ay, yo nunca olvido a Guadalupe, Catalina. Siempre, siempre la tengo presente en mis oraciones. Siempre ruego por ella. Oye, Edelmira, yo te agradezco mucho tus besos, corazón. Pero no tengo que tanto. Se van a ver sorpresas. ¿Vieron lo que te traje? Ay, gracias, pero mire, qué sorpresa. No, no te lo puedo decir. Juré que mantendría la boca cerrada y aunque me cueste trabajo, lo tengo que sentir. Ay, Catalina, ¿sabes algo? Ay, por favor, ¿sí? Ya verás, ya verás. Pronto te vas a esperar. Bien, como tú digas. Oye, ¿y el niño? ¿El hijito de Guadalupe cómo está? Ah, ese retoñito ha estado más lindo. ¿Es tan grande? No te imaginas cómo ha crecido. Ay, ni siquiera he podido ir a verlo. Es que no he tenido tiempo con tanto trabajo que hay en esta casa. Segura que el señor Carlos está desconsolado con la muerte de la señora. Y no tiene cabeza para nada. Prácticamente soy yo la que está al frente de todo. Bueno, y mira. Ah, ya no la habían nombrado ama de llave. ¡Qué barbaridad! Todavía no se ha enfriado el cuerpo de la dueña de esta mansión. Y ya se empiezan a colar elementos indeseables en esta casa. El elemento indeseable serás tú. ¿Me oíste? Ah, la chisa. La dueña de esta casa fue Luisa. La dueña es Guadalupe. Pero ella está muerta. Pues está muerta. Pero su hijo no. Y él es el único heredero. Yo lo sabía. Ya esta casa está volviendo de nuevo a ser un solar. Y eso es desde que tú cogiste el poder. Tú lo has dicho, Fira. Ahora yo tengo el poder. Y tendrás que respetarme, ¿oíste? Catalina siempre será bien recibida en esta casa. Y si no te gusta, ya sabes. Así es, vieja. Llevo a las restos. Porque cuando yo regrese... ¿Y de qué manera voy a regresar? ¿Cómo? ¿Que usted va a regresar? Sí, vieja. Yo voy a volver a esta casa. Ay, ¿en qué forma? Por más, mira, me vas a tener que hacer mis batidos de frutabumba. Y me vas a tener que decir otra vez... ¡Madame! Espérame, mire. Sí, sí, sí. Perdóname, pero yo no entiendo. No entiendo. Siéntese, por favor. Si usted tendría la humildad de explicarle cuál es el propósito que realmente lo trae aquí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, en un centro de rehabilitación había un hombre joven que se llamaba Jesús Santander. Quizás pudiera ser algo suyo. Sí. Es mi nieto. ¿Podría saber dónde está? Me gustaría verlo. En estos momentos no se encuentra. ¿Para qué lo quiere? Necesito hablar algunas cosas con él. Me gustaría saber de qué se trata. Mire, en ese mismo lugar estaba recluida Guadalupe Zambrano, la persona de quien hablé. ¿Y quién es Guadalupe y qué cosa es suya? ¿Usted no la ha conocido a través de su nieto? ¿No la ha visto con él? Mire, no, ven. Yo hago preguntas para que se me conteste y usted me responde con otras preguntas. Discúlpeme. Es que es una historia muy larga y complicada. Guadalupe Zambrano fue mi esposa. Después nos divorciamos y perdió la razón por cosas terribles que le sucedieron. Su familia la metió en ese sanatorio y después ella desapareció en circunstancias muy, muy extrañas. Y además fue dada por Marta. Pero yo sé que está viva. ¿Y cómo lo sabe? Porque él me llamó. Y nos hemos estado durmiendo. La última vez me dijo que no quería que volviera a hablar de ella. Y jamás quiso decirme dónde vivía. Como usted comprenderá, yo necesito localizarla. ¿Pudo? ¿Y qué tiene que ver mi nieto con todo esto? Bueno, él fue amigo de ella en el hospital de rehabilitación. Y pienso que quizás pueda aclararme muchas cosas. Por favor, señor. Yo quisiera saber cómo puedo verlo y en dónde. Yo hablaré con Jesús y él se comunicará con usted. Espere su llamada. No, tal vez. Buenas tardes, señor. Con permiso. ¿Ya se va, señor? Lo acompaña a la puerta. Aquí vive Guadalupe Doral. Dígame la verdad, por favor. No sé de quién me habla, señor. Guadalupe Sandro no vive aquí, ¿verdad? La única mujer en esta casa soy yo. Usted no está mintiendo. ¿Qué? Aquí vive una mujer joven. ¿Cómo lo sabe? ¿Por detalles? ¿Por detalles? ¿La revista de moda? ¿Las claves? Ah, sí. Sí. Pero se trata de una muchacha que está de visita, ¿ves? Por eso es que no la tomen cuentas. Es la sobrina del juez. Está de paso. Ah, ¿y cómo se llama? Virginia. ¿Qué? Ay, amiga. ¿Cuánto siento lo de la muerte de tu mamá? Sobre todo en la forma en que ocurrió. Sí. Todo ha sido una pesadilla, Chema. Te entiendo. Porque una madre siempre hace falta, ¿verdad? Mira, mami. Ya que soy tan independiente, que siempre dije que podía vivir perfectamente sin mamá. Y a veces, a la hora en que me vi sola, la extrañé. Me la pasaba pensando en ella. En los buenos momentos que tuvimos. Chena. El último recuerdo que tengo de mamá fue la forma en que me besó. Como me deseo que fuera feliz. Que mi niña naciera bien. Bueno, es un consuelo para ti que ese último recuerdo de tu madre sea lindo, ¿eh? Es que quizá Luisa pensó que podía morir y eso la hizo comprender sus errores y arrepentirse. Yo quiero creer que fue así, mi amiga. Porque a todo el que se arrepiente Dios lo perdona, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero ya, cálmate, ¿ok? No, no, no. No te pongas así. Tienes que controlarte. Tienes que pensar en tu hijo. Ese bebito que viene por ahí. ¿Qué? Sí. Tienes razón. Ay, Chena, qué cosa más bella es ser madre. Ese niño ya llena mi vida. Ya. Y también el amor de Alejandro. ¿Bien? Eso es lo principal. Que nunca te falte ese amor. Ay, al fin llegamos. Ahí está. Se devoraron demasiado de marcar mi título. Al final parecía que fuera una obra de arte. Ay, bueno, flaco. Ese pedacito de papel, como tú dices, es muy valioso. Además, bastante trabajo te costó obtenerlo, ¿no? Ni que lo digas. En eso sí tienes razón. Claro que me costó trabajo. ¿Sabes cuánto? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Y lo bueno? Ahí está en el estudio. Bueno, le voy a mostrar esto. Vamos. Vamos. Espérate un momento. Espérate un momento. Bueno, ahí estamos de Jesús. ¿Qué te pasa, Elisa? Niña, tienes que saberlo, mija. Tenía que decírtelo para que estés avisada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él estuvo aquí. ¿Quién? Alfredo. Yo le abrí. Sí, sí. Cuando le di, no me di cuenta de quién era. ¿Y qué te dijo? ¿Qué dijo, Elisa? ¿Qué hizo? Preguntó por Jesús Santander. Y después lo atendió. Bueno, ¿qué te parece? Te lo prometí, viejo. Ahí la tienes. ¿Tu título de abogado? Pues sí que es una gran satisfacción para mí que al fin has podido obtenerlo. Pero quise traer el mercado, así era la mayor sorpresa. Es una muy linda sorpresa, Jesús. El mejor regalo que podías hacerme en mis años. ¿Qué años? ¿Qué habla de años, abuelo? Yo siempre he dicho que tú no te vas a morir nunca. Además, ¿sabes qué? No puedes morirte. Tienes que publicar tus memorias. Más ahora estuve pensando con la ayuda de Virginia. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. De veras que te felicito, mi nieto. Me siento muy orgulloso de ti. Este es un premio a tu esfuerzo, a tu constancia, a tu inteligencia. Sí, la verdad es que estoy realmente muy feliz. Estoy bien. Bueno, Jesús, lamento tener que amargar un poco tu alegría con una mala noticia. ¿Qué mala noticia que pasa? Mira. Alfredo Robinson. Él estuvo aquí. Vino preguntando por ti, pero en realidad a quien busques a ella. Se acabó el juego a los escondidos, muchachos. El darle largas a una realidad que al fin tenías que enfrentarla. Jesús. Debes ir a ver ese hombre. Es necesario que lo hagas. Ay, 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 pero, pero, ay, María. Dime, ¿quién te dijo a ti que yo iba a echar de menos a usted? Es tu marido, ¿no? Sí, pero... Como si no me conociera. Tú sabes muy bien que yo me las puedo arreglar perfectamente bien sola. Bueno, mi hija, yo solo cumplo con lo que le prometí el señor Sergio. De venir a verte, cuidarte. Porque ese hombre se ha ido de viaje muy preocupado. Antes de yo que estuviera teniente de ti. Cualquier cosa que te hiciera falta. Ay, madrina. Pero tú a mí no me puedes dar lo que a mí me hace falta. Niña. A mí tú no me vas de esa forma. Más respeto, ¿eh? Ah, no. Hola. ¿Cómo estás? Ah, yo muy bien. Óyeme. Acuérdate que al jardín le hace falta que lo mantenga. Cuando tú quieras. Chao. Chao. ¿Qué jardín es esa que tú tienes, Llorita? Madrina, es que es una bromita. No le vas a estar haciendo caso a la... Llorita. Tú estás en algo raro. Yo te conozco, ¿eh? Madrina. Mira. ¿Por qué tú no te vas a la casa de la vieja gorda? Tú sabes que ella sí le tiene que estar necesitando. Porque ella necesita que tú la cuides más que a mí. Va. Yo te acompaño con la puerta. Chao. Chao. Tú no me vas a creer en lo que te voy a decir. Tú me puedes creer, Chena, que tu padre se ha aparecido en la funeraria con esa mujer suela con quien él vive. Y si viera como iba vestida. Claro. Después del velorio, te apuesto que se fueron a rumbear por ahí. Ay, Chena, la verdad es que fue terrible la muerte de esas dos mujeres. ¿Y saben una cosa? ¿Aquellos que se hacían tan amigos de ella, apenas se les vio la cara en la funeraria? Sí. Ya ves. Es como dice el dicho. Que las ratas abandonan el barco cuando se oye. ¿Te aseguras que no quieres otro andar? Sí. No me tientes, Chena. Mira, entre mis propósitos de año nuevo, está bajar de peso. Así que tengo que seguir la dieta. Cómétela tú. Ay, qué buena que vienes a verme con tanta frecuencia, mamá. Fíjate, cuando vivíamos juntas, siempre andábamos como perro y gato. Y ahora nos sentamos a hablar como dos amigas. Bueno, mía, es que yo te extraño tanto. Date cuenta, además, de lo sola que estoy. Sí, es verdad. Tu padre me dejó, Titón se casó. Y su mujer, aunque fui a su casa, no me traja. ¿Tú le pediste perdón? ¿Yo? Bueno, mamá, nosotros la tratamos bastante mal. Tendríamos que disculparme. Bueno, no, no sé. Pedir perdón me resulta fácil, ¿verdad? Pero a veces es muy necesario. Bueno, mi hija, a mí lo que me tiene más triste es no tenerte conmigo, mi amor. ¿Por qué no me contrases? ¿Por qué no vuelves a casa? No, 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 no. No. Y ahora menos que nunca. ¿Por qué? Mira. ¿No ves que ya no está el cordel con la sábanas? La muralla se derrumbó. Sí, nena. Sí, nena. ¿Qué hora tiene? Y me siento muy feliz en su lado. Qué horror. Cuando tu padre lo sepa. Sí, relajo. Sí, relajo, señores. Mira. Los avioportos están imposibles en esta época. Sí. ¿Tú sabes qué retraso tiene el vuelo mío ya? Te voy a decir, mira. Pasó la hora ya, hermano. Bueno, oye, no te quieres más, ¿eh? Por lo menos veniste a visitarlo. No, eso sí. Aproveché para ver a mi nieta, cara. Tú sabes que cuando traigas ya, te la voy a llevar a pasear por la bahía dos, tres veces por día. ¡Dos, tres veces por día! Pero, Branca, Chico, ¿por qué tú vas a buscar el ciudad de tan lejos, señor? Porque ya fue donde compré a Marianao, che. ¿Ah, sí? El americano que me lo vendió me está dando un tremendo precio por ese otro. Lo que sí me tiene en duda, me tiene pensando, es que yo quería poner bautizar al nuevo con Marianao dos. Bueno. Pero ahora esta niña está insistiendo que la ponga el nombre de ella, Dorita Uno, Dorita Uno, imagínate. Bueno, lógico, sé yo. Ahora que ustedes se van a casar, mía, lógico. Dorita. No, ya cuando regrese del viaje me voy a casar. La verdad que la muchacha se lo merece, ¿sabes? Bueno, yo me pago acá, espérate, 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 mira. Chequeame un momentito esto aquí. A ver si tiene confirmado la salida, ya, anda. Ese es el número. Bueno, me imagino que te vas a pasar la luna de miel ahí en el yate nuevo, ¿no? ¿No es? Tremenda vida que se me está dando el hombre. Es que Dorita se esfuerza por hacerme feliz, pero la verdad que sí, si tú la vives dando sacrificada, que es esa muchacha, los dulces, los dulces, los sencilla que es esa chiquita. Bueno, van acá, chico, ¿por qué no fue contigo en este viaje a un caballazo? No, viejo, no te vas a ir por el frío que hay. Esa es una niña demasiado tropical. Sí. Por qué, o eso es fuego a la lata que suelte el fondo. Pura temperatura. Eso es horrible. El vuelo tiene seis horas de retraso. ¿Cuánto? Seis horas de nevada, chico. Así que prepárate, que no se vea lo que hacer. ¿En qué? ¿Pero seis horas? ¿Pero qué es esto de seis horas? ¿Pero qué falta de respeto es este? No tomo nada. ¡Qué desastre, Dios mío! Aguántame aquí, chico. Déjame ir, espérate. Déjame ir. No, hombre, no, que te vas a ir, que es un rato más, que todavía había. Vamos a tomar otra cervecita, chico. ¿Sabes, chico? Espérate, espérate, te vas a explicarte. Lo que pasa es que de ahorita se quedó triste porque yo me iba y... Pobre. 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 Lo que voy a hacer ahora, ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué voy a hacer? Aparecerme, caerle de paracaídas, aparecer de zorro. ¿Otra vez? Porque esa muchacha me tiene que estar extrañando muchísimo. Sí, no, me voy a ir, me lo perezo. Mi china, mi cochunga de papá, mi monstruo de la laguna negra, Superman, Batman de dos, tu batería de larga... Te estaba esperando. Sabía que querías hablar conmigo. Sí, lo he estado pensando mucho antes de venir a... a saber, a preguntarte. ¿Es verdad que tú te has estado viendo con Alfredo Robinson? Sí, Jesús. ¿Por qué? Porque sentí la necesidad de verlo. Fui yo la que lo buscó, Jesús. y lo hemos hablado varias veces. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Quise averiguar cuáles eran mis sentimientos. Tenías dudas acerca de ellas. Sí, muchas, Jesús. Tú sabes muy bien la confusión en la que he vivido desde hace algún tiempo. No solo de mi mente, Jesús, sino también de todo lo que siento. Sí, pero habría muchas maneras y no de... Ese niño se sale de un mundo oscuro. De un mundo oscuro. Creo que yo te llevé a salir de ese mundo oscuro. Sí, pero me trajiste a un mundo falso. Virginia, ¿cómo estás? Yo no fui Virginia, Jesús. Soy Guadalupe. Pero como Guadalupe sufriste y yo traté de sacarte de toda esa gente. De hacer de mí una mujer distinta, Jesús. A tu forma, con una mente en blanco. Y eso es imposible, Tienes que entenderlo. Nadie vuelve a nacer de nuevo. Una persona es ella y todo lo que ha vivido por terrible que sea, Jesús. Sus recuerdos, sus alegrías, sus penas. Y sus amores. Jesús, perdóname. No me debe dolerte lo que te digo. Yo te agradezco mucho el presente que tú quisiste inventarme. Pero en mi pasado estaba la verdad. Y fui a buscarlo, Jesús. Quise enfrentarlo. ¿Sacaste alguna conclusión? Sí. Le había dicho a Alfredo que no vuelva por fin se terminó ese maldito misterio. Ya sé ahora dónde se escondía Guadalupe. Sé perfectamente con quién estaba. ¿Sabes? No ha estado sola durante todo este tiempo. Ha estado con gente alrededor suyo que la ha apartado de mí y que la ha ayudado a hacer todo lo que ella quiera. Pero ahora ya no puedo evadir mamá, Diana. Ya no puede seguir jugando conmigo. Alfredo, ¿tú estás seguro de que es así? ¿No serán figuraciones tuyas? ¿Sabes? Vi su estampa de la Virgen de Guadalupe, Diana. ¿Quieres alguna prueba más? Dios mío, entonces... la vi cuando yo me iba. No me fijé antes porque estaba demasiado tenso, demasiado nervioso, ansioso, por saber. Pero entonces todos mis días se desvanecieron. Era la misma imagen, el mismo cuadro que ella siempre conservaba consigo. El mismo que secaron del río cuando ella se desapareció. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es verdad? Además, aquella mujer me dijo que ella vivía de gina. ¿Sabes quién? Es el mismo nombre de la mujer que le confía en la tarde. Guadalupe me confesó que era ella que se estaba haciendo llamar así. Tienes razón. Se trata de mi primo. ¿Y por qué Guadalupe ha hecho eso? ¿Por qué vive con esa gente que la une a ellos? No sé. No lo sé, no lo sé, pero... pero está con ese hombre. El fue el que la sacó del sanatorio. El fue el que planificó todo aquel supuesto accidente, ¿no? Pero ¿y ella? ¿Por qué lo permitió? No sé. Pero me lo va a tener que explicar. Ahora sé la verdad, Diana, y no va a poder seguir fingiendo. Al pedo, ¿y ellos qué te dijeron? El juez fue medio evasivo, medio largas como si quisiera ganar tiempo. Y la criada, por supuesto, que trató de engañarme. Me dijo más harta de mentiras. Pero ¿sabes a quién quiere tener enfrente de mí? A él. Para poder exigirle y pedirle cuentas de todo lo que ha hecho. Alfredo, ¿no será que existe un lazo que une a Guadalupe con ese hombre? Él es que buscó para aclarar sus sentimientos. Y luego, te digo que no volverían a verse más. Y esa decisión la tomó por su propia voluntad. Nadie la obligó. Y bueno, por algo será. Pues bien, yo voy a saberlo todo y me voy a enterar de lo que me falta por conocer. Ahora me tengo que ir porque voy a ver. Alfredo, Alfredo, mío, cálmate, ¿no? Estás muy alterado. Trata de ser en arte. Yo me voy a quedar aquí esperando a Catalina. Debe estar por llegar. Sí, no te preocupes. Ya sé que no puedo perder el control. Al menos ya sé que Guadalupe no se me va a poder desaparecer. La tengo localizada y sé dónde está. Ahora sí sé dónde puedo ir a buscarla. ¿Y por qué tú entiendes a emplazarla a ella? ¿Por qué no a ese hombre que parece ser el culpable de todo lo que pasó? ¿Ese? Seguramente que ese tipo no se va a atrever ahora que no se va a atrever la cadena. ¡Los años, por qué no se va a atrever en el camino! ¡Los años! 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 Así que eres tú. Me dijeron que estuvo buscándome en mi casa y vine a darlo. Sabes a qué fui, ¿verdad? Imagino hacerme algunas preguntas, ¿no? Las preguntas ya están conquistadas. Pero por supuesto que me debes una explicación. Depende de la forma en que la pida. De la forma en que sea. Bueno, si es eso yo me voy a... No, no vas a ninguna parte. Porque necesito saber. Eso vine. Explicarte todo lo que necesitas saber. Tú sacaste a Guadalupe del sanatorio, ¿verdad? Sí. Hiciste que pareciera como un suicidio. Montaste todo un aparataje de pistas falsas para hacer creer que había muerto, ¿no? Sus huellas hasta el río. Su bolsa con sus cosas dentro del agua. Exacto. Esa fue la idea, que todo el mundo creciera que estaba muerto.